Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Bandolero7.0 y bienvenidos a My Hero Ultra Rumble. Aquí tenemos My Hero Academy, nuevo Battle Royale. Ahí lo aceptamos todo. Venga, si no, no deja ahogar. Vamos a ver de qué va esto. Vamos a darle una oportunidad. Es de PS4, ¿vale? Pero lo estoy jugando en PS5. Venga, vamos a hacer el tutorial, ¿vale? A ver. He quitado la música por si acaso por el copyright. No tiene modo streaming. Venga, los controles básicos, ¿vale? Como te decía, un tutorial. Vamos a ver. Empecemos de una vez. Eso digo yo. Antes te mostraría cómo hacerlo desde otro lugar, así que haz justo como te diga. ¡Se va volando! Muy bien, empecemos de una vez. El desplazamiento, ¿vale? Y ahí el DualShock, ¿vale? De PS4. Ok, correr. Muy bien. Venga. A ver dónde vamos. L3. Para correr, ¿vale? Ahora toca el salto. Saltar. Esquivar. No hacéislo muy rápido, ¿eh? No es como el doble salto, ¿vale? Esquivar, pero hay que darle rápido. Venga, agarrarse a los muros. Vale. ¿Veis? Salta hacia el muro. Ahora en el aire vuelve a darte salto mientras estás en contacto con el muro para agarrarte. Si te desplazas mientras te has agarrado el muro, podrás moverte libremente sujetando a hotel. Ok, así vamos escalando. Ok. Enseñaré a agacharte. Para agacharte. Seremos eficaz cuando te escondas en los arbustos o en el agua. No sé dónde voy. Aquí arriba va a tener mejor vista. No sé por qué me he venido aquí. Venga, R3. Para agacharnos. Ok. Muy bien. Ahora combates reales. Venga, ataque cuerpo a cuerpo. En el cuadrado, ¿vale? Vamos a pegar. A ver, los dos en especial. Vamos a ver. Ahí tenemos R2, R1 y L1. De acuerdo. Si el número de usos cae a cero, ya no podrás activarlo. Vale. Venga. Empezamos con el R2, supongo. El R1. Uy, 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 que me caigo. Y el L1. Ok. Se va recuperando de forma automática. Vale. Solo y comprébalo por ti mismo. Qué gracioso el, el héroe este. Vamos a ver. A ver, con el R2 para apuntar. Ahí. Sale ahí como más retícula, ¿de acuerdo? Para con el don especial. Vale. Vale. Hay muchas acciones que le pueden ayudar a tus compañeros según el personaje. En tu caso, joven midorilla, puedes desplazarte mientras carga a tus compañeros al borde de la muerte. Acércate a ellos y pon en práctica tu acción especial. Vale. A este que se está aquí muriendo. Vamos al triángulo. Ok. Ok. Para llevárnoslo o algo. En primer lugar está el objeto de refuerzo de donas. Son cartas de donas especiales divididas en alfa, beta y que refuerzan las donas especiales de cada personaje. Muy bien. Podrás subir tus donas especiales a un nivel si recoges una carta de donas especiales del mismo color que el tuyo. El color de tu don es el color que hay alrededor del icono del personaje abajo a la izquierda. Vale. Bueno, este sería el amarillo, imagino. Subir el nivel de tu donas especiales aumenta el número de usos, así como su poder. A ver. Lo tenemos aquí. Lo recogemos. Las cartitas. Aquí de nivel también, ¿vale? A ver. No sirve solo con recogerla para subir de nivel. Abre tu mochila, selecciona carta de nivel y el don especial que quiere subir de nivel. Ok. Mirá que habrá que recogerla. Vale. Y ahora abrí la mochila. Y ahora... A aumentársela ahí... A un don. Pues no sé. Este mismo. Tiene buena pinta. Venga. Vamos con los objetos de recuperación de punto de vida. Punto de salud. Podés usarlo para recuperar salud cuando quieras. Sin embargo, no te recuperará de inmediato, sino que lleva algo de tiempo. Hay dos tipos de objetos. Bebida pequeña... Y bebidas grandes. Ah, ¿qué tenemos delante? Una bebida pequeña. Hay que usarla justo después de recogerla. ¿Vale? Vamos para arriba y la cogemos. Se ha quedado esto pillado o algo. La habilidad. A ver, R1, pedir... Ni idea. Jejeje. Jejeje. Gracioso. Bueno. Venga, la recogemos. Y la usamos. Ahí. Vale, la salud. Ok. La barrita verde. Puntos de guardia. Los PG. Vale, como el escudo del Fortnite. Absorben el daño que en su lugar disminuirían tu punto de salud cuando recibes un ataque. Vale. En ese momento realizará una acción de guardia en lugar de sufrir daño normal. Esto te permitirá actuar sin que te obstaculicen. Tener punto de guardia estará a sentirte seguro, pero obviamente si están vacíos no sirven de nada. No te confíes. Cuando recibes algún ataque podrías sufrir daño directamente en tu punto de salud, aunque te queden suficientes puntos de guardia. Vale. A ver, la recogemos. Y la usamos. Para arriba. Ahí abajo está, a la izquierda. Ahí. Vale, me da un poquito de punto de guardia. Muy bien. Te hablaré de las habilidades. Hay cinco tipos de potenciadores según el color. Dos ranuras de habilidad, lo que hemos visto antes. Vamos a ver. Vamos a poner dos cartas de don especial, a ver. A ver. Primero tienes que poner las cartas de don especial que quieres usar en la ranura. A ver. Lo disimple aquí. Aquí. Aquí la mochila, lo que hemos hecho antes. Ok. Una vez puestas las cartas de don especial, la ranura de habilidad, poder activarla en cualquier momento. Ok. Está ahí puesta ahí abajo. Aquí es lo que no tenemos ninguna. Pero como no tenemos más cartas, pues cerramos y activa movilidad. Vale. Muy bien. Con esto ya está más que preparado, eh. Bakugo está en un aprieto y quiere rescatarlo a la voz de ya. Pues ven. A ver. No me ha llegado a tiempo. Es pronto para rendirse. En primer lugar, recoger los objetos que ha dejado caer. Bakugo. Vale. Venga. A ver. Rescatar civiles. Primero vamos a salvarlo a ellos. Vale. Rescatar civiles. Ahí. Nos vamos sanando. Ok. Muy bien, eh. Oye, y nos da aquí cositas, eh. Venga, excelente. Perfecto. Recibí un regalo por salvarlo. Reúne tres de estas tarjetas de resurrección. Ok. Una, dos y tres. Muy bien. Ya las tenemos. Esto ya debería de estar listo. Ahora reúne las tarjetas cuanto antes para resucitar a Bakugo. A ver. Abrir la mochila. Seleccionar y confirmar. ¿Ya está? Ya me la llevo. A ver. La mochila, ¿vale? No me he mantenido de los dones. Y no había dicho esta, la de resucitar. Pero bueno. A ver. Vale. Subimos ese de nivel y... Y este mismo también. Vale. Y ahora aquí para resucitar. Ahí le damos la tarjeta. Excelente. Bakugo está de vuelta. Qué alivio. Ahora podemos volver a luchar codo con codo. Tiene unas granadas en las manos, tío. Madre mía. Este. El Bakugo. Es Shigaraki. Este parece el malo, ¿eh? Porque ha sido el que lo ha atacado ante el otro. Y parece que ha traído a sus amigotas. Granujas. Van tres contra uno. Sin embargo, un héroe puede sortear cualquier peligro. Te enseñaré una técnica para darle la vuelta a la tortilla. Pues venga. Pero espera. No hay tiempo para explicarte las cosas con calma. El enemigo se lanza al ataque. Aquí. Cuidado que viene. Luzo los comandos. Plus ultra. Pues toma. Vale. Me activas plus ultra para aplastar a tus rivales y recuperar todos los puntos de guardia. Pues si fuera poco, mientras usas plus ultra, desplegarás todos tus dones con nivel nueve o más. No dejes escapar la ocasión de atacar. Vale. Allí los tenemos aumentados a tope, parece. Ok. Los puntos de guardia también a tope. Dos cincuenta. Y el PU al cien por cien. Vamos. Bien. Es hora de contraatacar. No pare y aplasta a esos villanos. Vale. Venga. Vamos. Te reviento. No hay una manera de... Pues venga. Atacarle. Y ahora este. Pero viento. Más. Toma esa. Ese ya ha caído, ¿no? ¿Queda alguno más o...? Están todos... A ver, esta. Y he pegado ahora con el L1. Se rompen los muretas y todo. No sé si esta... Habrá caído ya. Si no he derrotado, te vea ninguno, tío. Pero bueno. Ay, que ya hambre. Te reviento. A ver. Golpe de gracia. Dale. Vale. Ahí sí. Ahí tenemos uno. Me llevo las cartitas. Está el ladro. Es lo he perdido. ¿Dónde está? Allí. Vale. Me quiere derrotarlo en el suelo una vez que está caído. No lo sabía, ¿vale? Hay que darle al cuadrado. Acercamos. Y le damos el golpe de gracia. Venga. Ya ha bandado, ¿vale? Cogemos las cartitas. Y vamos por este. Ahí está. Toma. Venga. Cuando el enemigo se confíe, será tu mejor oportunidad. Úsalo con destreza. Está muy bien ese, ¿eh? Con el L1-R1. Venga. Con esto ya te he explicado por encima. Los controles básicos. Vale. Vamos al siguiente punto de encuentro. Aplicación de la regla del juego básica. ¿De acuerdo? Un todos contra todos. Equipo de tres miembros. Enfréntate al resto del grupo. Ok. Ahí cómo ganar. Eliminar el resto de equipo. Como en Fortnite. Vale. Un bateau royale. La regla del juego. Tiempo límite. No hay. Luego podemos estar en modo salvador. ¿De acuerdo? Área de daño y área segura. Vale. Lo de la tormenta también. Ok. Hay que tener cuidado con eso. Los civiles. ¿Vale? Hay que rescatarlos también, tío. Muy bien. Destrucción de edificios. Lo hemos visto. Que hay parte del terreno. Los edificios pueden ser destruidos debido a los ataques. El derrumbe de edificios puede causar grandes cambios en el campo de batalla. Muy bien. Habrá que hacerlo también. Y esto es explicación de la barra de vida 1. Ok. Podemos ir gateando por el suelo. ¿Vale? Hasta que nos recupere. Más o menos como en Fortnite. Ok. Cuando. Si estamos. Lecimos un ataque. Y cuando estamos tumbados. Pues. La barra roja se queda a cero. Y serás derrotado. Y desgraciadamente en este punto solo te quedará retirarte del combate. Venga. Muy bien. Pues ya está todo, ¿no? Y la de guardia, ¿vale? Y la de guardia 2. ¿Vale? Hay que tener cuidado. Y rellenar eso. Muy bien. Venga, vámonos. A ver qué tal. Tenemos una horita de vídeo, ¿de acuerdo? A ver. Selecciona un punto de salida. Es por tiempo también. ¿Eso dónde va, tío? Zona de naufraud. Zona de incendio. Zona de derrumbe. Zona montañosa. Ah, vale. Eligiendo ahí. Vale. El grupo y... Ok. Supongo que ahí, ¿vale? La zona montañosa. A ver. Me faltaban cartitas, ¿eh? Me faltaban cartitas. Vale. Esto habrá que dárselo, me imagino. A ver. Tenía yo para aquí la mochila. A ver. No, no tengo cartas yo. Más bueno, pero eso será. A ver. Se lo filan 30 segundos. Y voy a coger cositas. A ver si puedo coger algo. Ahí, gatea. Vale. Esta cajita. A ver. Dame. Vale. Y tenemos ahí un par de cositas. Esta, mi amigo. Tiene que estar por aquí. Digo yo. Ahora sí una cartita, ¿eh? Eh, cómo ganar. No sé qué. Me dice lo del L2, pero... Ah, vale. Vamos a subir... L2. Digo yo. Odio. Odio. No me deja. R1. Tampoco, ¿por qué? No entiendo. Vale. Para ver esa barrera Lila. Cerca del campo de batalla. Al final quedará tan poco espacio que la batalla. Que habrá siendo muy apretada. Habrá que ir para allá. A ver, esto se reduce y... A ver. Otra de esta por ahí. No sé si me va a dar tiempo. ¿Tendrá daño de caída? Vamos a intentar. A ver. Vamos a comprobar. Bien, no tiene. Vamos. Vamos, vamos. Vámonos. Que viene. La tormentilla. Vamos. Esa es la actitud. Sigue así, león. Aquí yo creo. Cositas varias, ¿vale? Mochila pequeña. No tengo ni idea. Vale. Esto nos recupera completamente. Este mismo. A ver. Tenemos que ir. Ve. Esto aquí abajo. Ok. Vamos a donde... Aquí la cópice. Vamos a ver. Ve. Aquí el lío. Ahí. Un poquito de vida. Aquí. Venga, Waiju. Ahí. Lo escribimos todo, por si acaso. Aquí los podemos esconder también. A ver. Vi por allí una caja. En el mapa o yo que sé. ¿Vale? Venga. Aquí. Vale. Vamos cubriendo cositas. Pero puede venir. Muy bien. Este que le necesita. Tiempo. A ver. En el círculo pulsado. Toma. Vale. Mochila. Niveles. Vamos. Vale. Están aquí. Ven. A ver aquí. ¿Dónde están los otros dos equipos y tal? Vale. Mientras todos vamos haciendo cositas. Ahí. ¿Están luchando aquí? ¿Quién está luchando? Me imagino que serán de los míos. Tu equipaje es de mayor capacidad. Vale. Otra mochililla o algo. ¿Vale? Ok. A ver, a ver, a ver. Ok. A ver. Claro, esto es grande. A ver. Yo solo abriendo caja, tío. Pero bueno. Venga para acá. Eso no puedo. Ok. Vale. Yo voy cubriendo cositas. Ahí se han quedado un montón de cosas, ¿eh? En el suelo. A ver. Creo que no podemos. Y esta está llena. A ver. Venga. ¿Van a subirlo? No. No. Están bien. Yo qué sé. He intentado uno a tope o algo. A ver. Cuatro. Y no sé. Estamos a tope ahí. Habilidades. Estaría bien lo de las habilidades. Pero bueno. No tengo habilidades. Vale. Y otra caja. Y oro. Ven. Aunque no he visto todavía los... Los luchadores, ¿vale? Están ahí ya. Pues venga, vamos. Ahora no sé cuáles son los... Vale. Golpe de gracia. Ok. Ven. No sé a quién le tengo que disparar. No sé cuál es el mío ni cuál es el que no es mío. Esto. Habrá que darle, digo yo. Uy. Estaría bien poderle... Marcar, ¿vale? Digo yo. No sé si corre este. Bueno. Ahí se me ha dado, oye. Oiga. Yo me lio a poder escajar. Me han quitado puntos de guardia. Me agacho aquí. Ok. Y nos llenamos a tope. Vamos a ayudar, ¿eh? Y se va, tío. Se va a pasar y corre. No hay quien lo pille. No hay quien lo pille. Un poquillo ahí. Vale. Toma. A ver si podría por esta. Vale. Golpe de gracia. Venga. Ahí. Vale. Es mía, creo, ¿no? Es mi amiga. A ver. ¿Qué se ve ahora tan eso? Un personaje, tío. Un pedido ahí. No veo nada. No veo nada, tío. No veo nada. Me ha cambiado la vista. O yo no sé que lo he hecho. No veo nada. Está en mapa, ¿vale? Tiente atacar. No veo ahora a los enemigos, ¿eh? A ver si le puedo dar alguno. ¿Por qué no puedo darle, tío? Me ha quedado esto bubeado. Acción especial no puedo. LL1, R1. Está recargando. No veo, tío. Me ha quedado ahí topillado. A ver. Al 8 le subió, ¿eh? No. No te veo. Ah, tío, sí que no veo. La cámara me tiene aquí fastidiado. No lo veo y no puedo dar. Lo apunta para donde quiere. No veo, tío. No sé si será un fallo de la cámara o qué, tío. Ni idea, ¿eh? Se pueden tirar cosas también. De momento vamos bien. No me quitan vida ni nada. Ataque enemigo, dice. No están, tío. Es tuyo todo. No, tío. Se queda ahí, pero no. No, tío. No han dado equipo. Todos están fuera de la zona segura, ¿qué va, hombre? ¿Qué estás contando? Akatsuki Bakugo. Está ya chunguilla, ¿eh? A ver. ¿Equipo acá o qué? Yo no veo nada, ¿eh? Mirando aquí el Minimpampa como puedo, pero... Aquí dice que va a llegar la cosa. A ver. Es una pena, tío, que no puedo... Quiero el opción. No me deja. Mapa. Ya vienen, parecen. Pero claro, no. Tío. Pues si ya está todo reducido, ¿no? Pua. Allí salió a otro punto, pero no sé yo. Tío. Me ha rotado a nuestra amiga. A ver. A ver. Me han reduciendo. Escapa, dice. Tío. Voy por el agua. No sé si me he metido aquí en la zona chunga o qué, tío. Vale. Yo creo que sí, ¿no? Me está quitando vida. Sí, sí. Madre mía, tío. A ver. El cofre este. Está fastidiando la vista, pero tela. Bueno, voy a intentar abrirlo, ¿vale? Y me está quitando vida. Voy a tener que... A ver. La mochila está llena. La mochila está llena. Date vida o algo. Nunca ha caído por ahí. Help me. Bueno, estoy lleno. Estoy intentando cosas por aquí, pero no. No me deja. Y es que no lo veo. Si pudiera verlo, pues lo resucitaba o algo. Pero no puedo, tío. Está por aquí, pero no sé. Geyser. A ver. ¿Quién ha ganado? Toma, campeones. Una pose ahí guapa. No tenemos. Venga, estupendo. Vale, está recién salido el huequito. Lo podéis descargar, ¿de acuerdo? Free to play. Así que vamos a ver. Menorabuena. Tanji, no tengo el disco duro. No deja, ¿eh? No me deja, ¿vale? Bueno, pues ahí estaría. No puedo hacer otra cosa ahora mismo con el disco duro. Intentaré vaciarlo un poco, pero me extraña que no tengamos ahí... ¿Vale? Capacidad y memoria. Bueno. Pues hasta aquí, Majero, al Ultra Rumble. ¿Vale? Tutorial pasado. Así que estupendo. Un saludito para todos, Peñita. Chao, chao. Si os ha gustado, no se olvide darle al me gusta. Me ayuda mucho. Y comentar ahí. Suscribiros al canal, lo que no lo estéis. Un saludo. A la próxima más y mejor. Bye.